en el mapa cordillera te hebra vamos a hacer este santuario y yo creo que lo vamos a dejar el directo por aquí santuario de y yo juan y esta mierda no me carga alternativa a la defensa que es un buen ataque aquí ojalá tener te la tienen que poner aquí eso un escudo de esos eso es lo que necesito un escudo que lance fuego eh pero no lo he cogido si se lo he quitado me va a tocar que gastara a mi no me jodas a ver tenemos 14 no me deja sacarlo de la alforja bueno peace of the kingdom no lanza llamas esto me lo llevo que no se esto lo puedo usar no no Dios tremendo escudo que se lleva este man escudo con placa de piedra escudo con placa de piedra si derrito esto que pasa es un cofre claro el escudo con placa de piedra tiene su sentido para que te cubra del fuego entonces este es es que es bueno este lo voy a tirar veréis la movida está pensado para que vayas así te van enseñando mecanics en el videogame wolf te tira un misil y te revienta claro lo que ya hemos hecho que la he hecho oye y el escudo no me digas que me lo han quitado ay dios pues se lo pongo al escudo oxidado y ya está ay dios mío que me quemo y esto antes de que me vea a ver a ver me ha reventado eso para empezar ya lo sé pero imagino que lo que pretende el juego es que use esto hostia que estoy haciendo estoy fijando a los dark souls este bicho tiene mucha vida ojo cuidado voy a cambiar incluso de arma voy a usar esta le he reventado claro te ponían aquí los escudos pochos estos para que le pongas un misil de hecho algún escudo de esto le voy a poner un misil a este mismo vale pero duran para una vez de hecho te obligan a fusionarlo de hecho ya que son gratis no y con espada como sería el efecto más 10 de daño let's go le hemos gastado uno tristemente pero bueno para que veáis como va visitante del santuario gracias por venir para que veáis bien y no lo le e lo el